Hemos llamado a una reunión de emergencia, es por esto que les traigo con ustedes a un invitado muy especial y antes de ponerlo vamos a darle la bienvenida como es. Bueno, bienvenido aquí a la voz de Raymond Hazard, Jorge Bonilla. Saludos, gusto estar de vuelta en este espacio, un placer. No, yo te voy a decir algo, para que la gente sepa, el Bori y yo íbamos a grabar esta semana, pero el Bori no me respondía. ¿Y tú sabes cómo estuve a punto yo de ponerme? Producción. Entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Estuve así, así, de eliminar WhatsApp, pero no, ya apareció. ¿Cómo estás, Jorge? Todo bien, gracias a Dios. Estamos bien, estamos bien. No, mira, fíjate. Eliminó, eliminó el WhatsApp, pero no eliminó Telegram ni Signal. Así que hay que... No, pero hablaron de Twitter también y tú ves todos los chavistas que siguen utilizando Twitter, ¿no? Claro. Esa es la misma, la hipocresía de este régimen comunista, como todos los comunistas, porque al final de cuentas siempre terminan diciendo una barbaridad que critican y es lo que terminan haciendo, ¿no? Como dicen, el régimen es uno solo y todos pecan de lo mismo. Exactamente. Pero, mira, esta semana han pasado varias cosas, Jorge. Corrígeme algo, ¿tú estuviste en el ejército? Yo serví en las Fuerzas Armadas. Tuve un tiempo en la Reserva de Infantería de Marina, tuve un tiempo en la Armada de Estados Unidos. Ok, ¿tú viste lo que pasó en Afganistán? Por supuesto, fue una debacle, una vergüenza, una humillación nacional, un bochorno, un desastre, una ignominia. ¿Qué siente un militar, qué siente alguien que haya prestado servicio a este país al ver primero una evacuación tan desastrosa? Y aparte que hayan cobrado la vida de más de una decena de soldados que no tuvieron que haber muerto, empezando por ahí. Pues, mira, hay que ver esto desde el lente histórico. Llevábamos 20 años metidos en Afganistán y llevábamos más de una década en Irak que ahora, en retrospecto, estamos cuestionando por qué fuimos a Irak. Estamos cuestionando por qué no demoramos tanto en Afganistán. Quizás lo que debimos haber hecho. Claro, uno tiene la perspectiva de 20 años para llegar a estas conclusiones, pero quizás en ese momento, a los pocos meses después del inicio de la guerra en Afganistán, cuando se vio que Osama Bin Laden estaba escondido, pillado en las montañas de Torabora, que había una ubicación de él, quién sabe si lo más preciso hubiera sido dejar un misil nuclear táctico allí, convertir la Torabora en un estacionamiento de cristal y dejar a Bin Laden allí, dejar eso quieto y largarnos. Pero cuando intentamos llevar democracia a sociedades y a países y a culturas que no valoran la democracia occidental, terminamos con una ocupación de 20 años, donde nos gastamos billones de dólares, y digo billones en el español, en el castellano correcto, en la calle diría trillones, pero nos gastamos esa cantidad de dólares para tratar de montar una sociedad occidental de una cultura que es tribal, que es pashtún, que es hasta depredadora sexual, que es hasta una cultura pedófila, y que muchas veces nuestros soldados se vieron obligados a proteger a depredadores sexuales de niños. Y no voy a entrar en todo esto ahora, pero lo que es los bachabasi, los niños bailarines de Afganistán, eso es un desastre. Y tuvimos que hacer alianza con ellos para después irnos a los 20 años. Yo entiendo que el presidente Trump negoció un retiro digno, pero que se implementó de forma malísima. Y nos fuimos prácticamente con el rabo entre las patas, escapándonos de Afganistán, lamentablemente, y lo peor de todo, que estás hablando del ataque, nosotros sabíamos cuando el bombardero venía de camino, teníamos un drone pendiente a él, viéndolo, y jamás, esto según Rogelio Pardo Maurer, que en paz descanse, su secretario de defensa, que él tenía ese conocimiento, y él no lo dijo, y lo dijo en Univision, por ahí está el video en mi equi, en algún lado corriendo, él lo dijo, lo sabíamos, lo supimos, teníamos un drone, con la cámara sobre él, sobre ese bombardero, listo para mandarle un misil, y mandarlo a que se encuentre con sus 72 vírgenes machos allá en la otra vida, y no se permitió, por darle deferencia al Talibán. Y este es el resultado, y este es el bochorno que encontramos ahora, donde tenemos que calarnos un desfile militar, con equipo que dejamos bochado. Ahí te lo tengo. Mira eso. Qué vergüenza. No, esto, mira, y que te lo desfilen en su aniversario, o sea, esto es una celebración asquerosa, en la cara de todos los estadounidenses, ¿no? Y una burla a los Estados Unidos, pero a nivel mundial, y de esto se ríe China, se ríe Rusia, se ríe Irán, porque son los que están disfrutando esta caída, ¿no? Eso es un bochorno. O sea, cuando yo vi el video, dije, wow, o sea, no, de verdad que es... Es una patada, literalmente, entre las piernas para no decir otra cosa, porque estamos saliendo en horario matinee este domingo, no se los pierdan a las 7 de la noche. Así que... Es... Es una hipnominia, es una humillación completa. Entre... Y una humillación que han querido tapar de manera descarada, Jorge, porque, o sea, este tipo de cosas... Tú hablas con un demócrata sobre esto, y lo primero... El que organizó la salida de Afganistán es Trump. Se quieren vender esa... Trump estaba negociando la salida, es cierto, tú lo acabas de decir. Pero, hermano, por favor, que el ejército más fuerte del mundo salga corriendo de la manera que salió corriendo por algo que se pudo prevenir, déjame usted desear. Es terrible. Él lo negoció. Mira, hay testimonio contemporáneo de congresistas que estuvieron presentes cuando Trump estaba negociando con el líder del Talibán. Congresista Wesley Hunt de Texas, el congresista Byron Donald de la Florida, y cuentan que cuando Trump estaba reunido con el líder del Talibán, él dijo, quiero un retiro digno. Yo quiero una salida digna, una salida, un retiro digno, que se lleve todo en paz, podamos evacuar a nuestra gente, podamos salir, dejar todo en paz, y si me tocas a un soldado americano, te voy a matar. Se lo dijo así al líder del Talibán, y en ese momento él saca del saco, saca un papel, se lo entrega al líder del Talibán, y cuando, ¿qué me estás dando? A ver eso para que lo vea. Era una foto del satélite militar de su casa. No, pero ¿por qué me está enseñando esta foto de mi casa? Si me tocas a uno, te mato. Había respeto. La impredivisibilidad causa temor, causa un poquito de, espérate, déjame pensar lo que voy a hacer bien. Es que es lo mismo, eso que tú acabas de decir, es lo mismo que causa la tenencia de armas. Una de las cosas que limita a los delincuentes es que no saben con qué se van a encontrar con la otra persona, pero si tú ya sabes que estás en un lugar donde los civiles completamente están desarmados, bueno, que te lo digo yo que soy venezolano, que vi la delincuencia más intelectual del mundo, me atrevo a decir, porque en Venezuela se vieron, Jorge, desde secuestros expresos, cualquier tipo de asalto, incluso llegó a haber un grupo muy famoso que se llamaban los Spiderman, eso lo puedes buscar, los tipos trepaban edificios de 10 a 15 pisos por los balcones y saqueaban los apartamentos. Mira eso. Ahí es cuando yo digo que aquí en los Estados Unidos, o sea, es verdad que los sistemas de seguridad de Estados Unidos son los más avanzados y todo eso, pero tampoco han probado cómo es esa delincuencia latinoamericana, venezolana, colombiana y fíjate uno de los datos que te quería mostrar que es esto. En Nueva York arrestaron un niño de 11 años por estar violentamente vinculado a un grupo que robaba celulares. Niño es venezolano y en Venezuela acostumbran los delincuentes a mandar a los niños adelante a que hagan lo que tienen que hacer incluso tiendas como Walmart bueno mira róbate todos los chocolates que puedas róbate todo esto porque a los niños los sueltan ¿no? Entonces los americanos no están preparados para esto el que me venga a decir a mí el borico es más avanzado en ese aspecto porque tiene esa malicia de hispano que hispano es hispano ¿no? pero ver esta situación es lo que y que lo quieran tapar a Adams diciendo que Nueva York es la mejor ciudad de Estados Unidos fue hace un tiempo lo fue bueno Bloomberg se la entregó así al sandinista de Bill de Blasio le entregó la ciudad mejor del país y del mundo fíjate de ahí en adelante ha sido un declive quería hablar contigo una cosa muy interesante ¿no? porque esta semana se han visto varias cosas entre obviamente el tema de de la conversación entre Trump y y Musk como el ataque desmedido de la prensa a a Kamala perdón a Trump y ese abrazo a Kamala hace uno unos días atrás mentira en junio Trump hizo una promesa desde Las Vegas que decía que iban a quitar los tips los taxes de los impuestos dos meses más tarde ahorita en agosto Kamala Harris copia la misma propuesta aquí está el video ¿qué opinas tú de esto porque ahorita te voy a mostrar la cobertura de un mismo medio de comunicación a estas dos propuestas pero qué opinas de que Kamala se haya copiado literalmente la propuesta de campaña de Trump pues Raymond es un cierre de círculo bien lindo y te voy a explicar por qué Joe Biden durante su primera campaña presidencial del 87 al 88 tuvo que retirarse de la contienda porque había cometido plagio le encontraron en secciones de un discurso que él dio secciones completas que básicamente se había copiado de un político del partido labor del partido de los trabajadores del Reino Unido Neil Kinnock me parece que se llamaba hablando de sus de sus orígenes de su de su origen de clase humilde y ese tipo de cosas entonces Biden antes de ser el presidente tenía esta fama en Washington de ser un bufón de ser un payas o sea nunca ni o sea es verdad que Biden tuvo declive mental pero ni siquiera cuando él estaba en el tope de sus facultades cognitivas él jamás tuvo esta reputación de ser un gran pensador un erudito un hombre serio entonces tenía esta reputación de plagio así que a mí me parece completamente es como que un lindo cierre de círculo que la vicepresidenta del presidente plagiador ahora también se haya plagiado una propuesta esta en particular la del presidente Trump de no cobrarle tributo a las propinas y ahora vemos por qué tenía que copiarse al menos una propuesta buena porque más adelante como veremos ella va a salir con esto de los topes de precios de congelar los precios ahí te la tengo pura medida los controles de precios puro puro chavismo el chavismo americano lo trae que mala Harris ahora el chavismo americano antes de hablar del chavismo americano ese chavismo azul como lo digo yo fíjate esta propuesta como fue cubierta por CBS que sabemos que es un medio netamente pro pro régimen pues pro régimen producción ponme ahí el video de ahí está mira eso fíjate como lo cubren cuando Trump salta y dice que hace la propuesta en CBS dicen que esa propuesta de Trump costará 250 mil billones en los próximos 10 años a los Estados Unidos pero cuando Kamala Harris la hace entonces ella es la héroe del pueblo la que está luchando por los derechos de los trabajadores pero que la medida de Kamala si lo hace ella no le va a costar los 10 billones al Estado eso es lo que yo quiero eso es lo que yo quiero entender porque si me dices que sí está bien el titular está buenísimo no imagínate eso 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 es como decía Juan Gabriel cuando aquella vez cuando Fernando del rincón del rincón de CNN le preguntó a Juan Gabriel directamente si era homosexual en medio de esa entrevista y Juan Gabriel lo mira y hay que le responde con el clásico lo que se ve no se pregunta y es lo mismo que estamos viendo ahora con la cobertura que le dio CBS a las propuestas idénticas hechas por el presidente Donald Trump y por nuestra erudita y muy ponderada vicepresidente de la república que es Malas Harris exactamente porque fíjate 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 algo y a todas estas la gente se pregunta ¿dónde está Biden? en las criptas ¿tú lo has visto? nosotros tenemos un video inédito aquí producción por favor ahí está Biden esa fue su primera aparición de la semana y lo peor de todo que los medios de comunicación liberales estaban diciendo que su primera aparición fue en un evento de pacientes contra el cáncer donde no tomó entrevista evidentemente ya sabemos por qué porque si lo empezamos a ver porque no está tomando entrevistas podemos tomar el ejemplo de cuando le preguntaron ahorita si estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en Venezuela o sea si estaba de acuerdo con la propuesta de Lula y él dice que sí en el video imagínate no o sea y después la Casa Blanca sale otra vez a hacer los malabares a decir que no es que ellos no están de acuerdo con que se repitan las elecciones a patinar y a limpiar la posición de esta Casa Blanca con respecto a lo que está pasando en Venezuela es el claro ejemplo del desastre que es esta administración lo que pasa es que no todo el mundo le está prestando atención y creo que tú me dijiste que tú tenías un material ahí importante porque Kamala Harris su campaña está manipulando los titulares de prensa de una manera que no es ilegal no o sea pero no es moral hay que estar claro y eso puede generar algún tipo de interferencia electoral o de engaño este y lo peor de todo a mí lo que me molesta no solo que lo defiendan es que las personas que defiendan esto y que defiendan las nuevas propuestas de Kamala Harris con la regulación de precios el la suspensión o el del porte de armas o eliminar las armas del mercado o seguir abriendo la frontera gran parte de ellos son venezolanos yo no podría ser y yo no tengo el standing para hablar por parte de la comunidad venezolana porque no lo soy pero yo no me imagino yo no me imagino y necesito ayuda para entender esto porque yo no me imagino abandonar un país donde la gente ha perdido libertades donde ha habido tras esta colonización de la dictadura castrista creo que ha pasado en Venezuela y donde se ha impuesto reformas al tribunal supremo igual que quieren hacer acá los demócratas donde se han impuesto reformas electorales tal como le hizo Hugo Chávez al CNE como se desarmó a la población civil como quieren hacer acá entonces ahora van a imponer control de precios mi hermano yo no lo veo quieren desarmar quieren desarmar a la población y darle mucho más poder al Estado entonces pronto nosotros que vamos a terminar viendo aquí Jorge lo mismo que está pasando en Inglaterra que tú por un post en Twitter bueno tú y yo nos veremos en la cárcel no imagínate por lo menos por lo menos que nos pongan en la misma celda imagínate eso es lo de Reino Unido es terrible lo de Reino Unido la idea de meterte preso por un si fuera así yo estaría haciendo perpetuo ahora imagínate si fuera por si tuviéramos eso donde meten gente presa por un post o por algo que dicen en X o una tú sabes que vaciaron han ido vaciando prisiones en Venezuela en Reino Unido y que escarcelaron a un hombre que sentenciaron por asesinato mató a tres personas a machetazo y lo sacaron a los seis meses para meter gente sentenciada por Facebook así está Reino Unido así está la cosa de Reino Unido bueno la cosa aquí Jorge no está muy distante no está muy distante porque producción permíteme yo voy a hacer esto porque aquí si yo mientras están buscando callar a la gente por discursos de odio ¿no? sí han liberado a un tipo escuchen bien de nacionalidad haitiana que ingresó en los vuelos estos que permitió el presidente Joe Biden los del parol los del parol los del parol humanitario ¿no? este violó a una niña de 15 años con discapacidad y ha sido liberado después de haber pagado una fianza de 500 dólares te voy a poner acá el video Alvarez was arrested and charged with raping a 15 year old disabled girl at a migrant hotel in Massachusetts Alvarez was brought into the U.S. last year via the Biden administration's CHNV mass parole program for Haitians now CHNV stands for Cuba Haiti Nicaragua and Venezuela all countries we don't have a repatriation agreement with and this controversial parole program we're told he flew directly from Haiti to JFK airport to New York City in June of 2023 and had listed a sponsor in New Jersey now ICE has placed a detainer on him with local authorities entonces dime qué sentido tiene esta vaina porque esto no tiene sentido bueno tiene tiene sentido pero es un sentido que es difícil de absorber es un sentido que es difícil de entender Barack Obama en los años 2000 y principios de la década 2000 él hablaba mucho de justicia redistributiva ok entonces cómo tú aplicas ese concepto a la inmigración cómo tú aplicas el concepto de justicia redistributiva a la inmigración pues abriendo la frontera de par en par si tu norte es que Estados Unidos es un país opresor y que los fundadores patrios son unos racistas y pues qué malos son porque le restringieron libertades al gobierno cómo tú buscas y consigues justicia redistributiva en un cierto sentido redistribuyes la frontera la abres de par en par como hizo Joe Biden dejas entrar a decenas de millones de personas al país sin escrutinio sin verificación sin saber quiénes son y que cada vez están cometiendo más están delinquiendo mucho más y mucho más porque o sea dónde queda la familia de esta de Lincoln Riley dónde queda la familia de este niño que atropelló una y vuelvo a decirlo una venezolana que estaba manejando sin licencia en estado de embriaguez de embriaguez y asesinó al niño y así como ellos muchos pero entonces vienen la misma campaña de Biden y manipula los titulares de la inflación de la inmigración como lo han hecho y bueno tienes ahí el video de si lo tengo lo ponemos tíralo 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 ahí mira esto mira mira que mira esto quiero preguntarte sobre esto que esto es importante un informe de Axios habla que el equipo de Kamala Harris está comprando anuncios en Google que presentaría titulares y descripciones manipuladas de artículos de noticias con el objetivo de favorecer la imagen de la vicepresidenta que respondes a esto primero que todo eso es una práctica de todas las campañas políticas no es algo nuevo no es algo innovador esto es a lo que todas las campañas todas las campañas todo el mundo lo hace no hay nada malo nada que ver nada que aunque eso es falso eso es falso porque en la misma nota de Axios quedó claro que Trump no lo hacía no lo hizo Trump no lo hizo madre mía oh pero hay más campañas políticas hacen no estamos manipulando absolutamente ninguna información estamos llevando los titulares y abajo por favor Maca Casado por favor Maca Casado pero que estás hablando esto es insólito bajo de esos titulares ponemos algunas piezas donde agregamos contenido pero definitivamente esta es una práctica que cumple absolutamente toda la campaña pero no te parece digamos que lo que sea una práctica política todo el mundo está bien pero ustedes que están presentando una campaña nueva ustedes que están hablando al público están manipulando titulares eso no significa que esté bien eso no significa que esté bien o sí te respondí Luis Carlos ya esto es una práctica que cumple muchísimas campañas políticas para llevar su mensaje a las diferentes comunidades sí pero está mal o está bien mira las campañas tienen lineamientos que siguen nosotros estamos haciendo una estrategia más de campaña para llegar a los votantes bien mira eso estamos haciendo una estrategia más de campaña para llegar a los votantes con mentiras con fraude con fraude porque eso es un fraude wow esto yo lo consulté esto yo lo consulté con mi hermana que nos está viendo saludos mía que es no se pierde este podcast y resulta que mi hermana es una está diestra y titulada en lo que es digital marketing ella es una experta en mercadeo digital que ella se entiende o sea hay cosas que yo tengo la humildad para admitir cuando no sé algo cuando uno no sabe exactamente y yo me sé muchas cosas pero esa vaina de los algoritmos y cuando me habla de los algoritmos y colocación de anuncios y como yo no sé nada de eso así que yo ya me me comuniqué con mi hermana y le dije oye mía pero como como es esto o sea explícame esto porque no lo entiendo no entiendo estas artes tenebrosas del mercadeo digital y ella me explica que no hay nada te estoy leyendo el mensaje de texto que ella me envió no hay nada legal sobre esto esto podría considerarse como propaganda falsa prácticas engañosas o aún violación de marcas eh inscritas marcas registradas eh el engañar a los usuarios de esta forma podría llevar a consecuencias legales daño a tu reputación violaciones de las prácticas publicitarias de Google lo cual podría resultar en que se suspendan tus anuncios o en que tu cuenta sea vedada es importante ser veraz y transparente con tus prácticas publicitarias pero los políticos son raza aparte por en esta ocasión existan cubiertos por protecciones de primera enmienda hay restricciones más flexibles a la hora de el discurso político ahora para la persona promedio que esté tratando de recrear un anuncio como el de cámara sus anuncios probablemente serían suspendidos automáticamente su cuenta prohibida por Google y podrían enfrentar hasta consecuencias legales el tema es que yo no creo que las enfrenten no no evidentemente ellos están claros que van a tener impunidad sobre eso Google le va a dejar pasar eso eso va a ser un donativo tipo igual a la política Google lo que llaman el in-kind donation en inglés Google le va a hacer le va a dar eso a mí lo de esta señora me indigna me indigna porque ella no solo viene vendiendo mentiras desde hace rato en sus redes sociales pero aquí ha quedado completamente expuesta liquidada y vale destacar que o sea ella nada más da entrevistas en medios que no sean conservadores por algo es pero ya este tipo de mentiras o sea imagínate tú la agarraron en donde ella no esperaba y bien por el periodista se lo aplaudo te lo juro que se lo aplaudo porque Carlos te puedo decir él es de lo mejor que tiene Univision porque le hace esa o sea le hace esa pregunta al que sea y no no carga la maleta demócrata y entonces en esta ocasión él le bajó con eso Maca no se lo está esperando porque es lo primero y la entrevista fue como de 7 minutos pero él con lo primero que le bajó oh dime que tú opinas del town hall del conversatorio de Trump con Elon Musk y ahí pues ella vomitó el odio de siempre contra Tom no que esto es racismo esto es esto que esto es lo otro y que te parece reaccionarme a la entrevista de Univision no esto es odio contra nuestra comodidad Trump es racista le dio una entrevista a Perroja habló en Univision no Trump es racista ok háblame de estos anuncios de Google y ahí ahí se vomitó ahí empezó tú la ves tú la ves el que ha tenido gato el que ha tenido gato sabe cuando el gato está a punto está a punto de vomitar y tú casi ves en las expresiones de Maca eso a lo que me recordó fue a un gato cuando está a punto de vomitar una bola de pelo y la tira ahí en la la loseta de la sala esa recta 90 millas que no pudo es que no sabía no sabía una recta ahí debajo de la de la quijada imagínate no no aguantó Maca no aguantó presión y no solo es eso que manipulen manipulen eh prensa no es que también buscan intimidar fíjate salió un comunicado de la campaña de Kamala Harris cuando este Elon Musk y Trump estaban hablando esta semana que el el los términos que utilizaron literalmente Jorge y aquí te lo voy a decir yo como venezolano son los mismos términos que utilizaba Chávez para referirse a el imperio norteamericano a la derecha a o sea yo yo me siento que yo estoy viendo un déjà vu y yo no entiendo cómo pueden haber personas como esta señora que si ella quiere debatir o quiere hablar conmigo los micrófonos aquí estarán abiertos siempre porque yo no me nunca me meto con mujeres pero lo de esto es esto es vergonzoso y que no pueda decir si está bien o si está mal bueno hay que cuidar el trabajo bueno hay que cuidar el trabajo pero hay que o sea mira esto es un retratado para no olvidar y la campaña de Harris hizo este este comunicado producción por favor mira en este momento Elon Musk está entrevistando a Donald Trump en vivo en Twitter no lo llamamos X entre paréntesis o sea me imagino al niño progre que redactó esto llorando porque le cambiaron el nombre a la plataforma aparte no basta con que mira no basta con que Musk se haya comprometido a donar millones de dólares para ayudar a reelegir a Trump cosa que tampoco es así este está utilizando la plataforma que compró una cierran ahí de las redes sociales más grandes del mundo para difundir la agenda disquiciada y llena de odio de Trump entre millones de usuarios escucha esto que aquí es donde viene la parte que a mí más me gusta si esto es todo lo que usted necesita escuchar done ya 25 dólares para ayudar a Kamala y a Tim a tener recursos para responder estas mentiras de lo contrario permítanos recordarles por qué esto es tan importante la persona más rica del mundo es un lacayo del equipo Maga Musk ya arruinó Twitter al permitir que su discurso de odio se desenfocara en esta en esta plataforma o sea lacayo del equipo Maga poco faltó que le dijeran escuálido a Musk a esto a esto y detrás de estos comunicados están personas como esta señora oye perdóname iba a observar algo pero termina tu punto pero si pudiera volver a poner comunicado claro como no el comunicado producción ponerle el comunicado aquí a Jorge antes de que se se desaparezca antes que yo tenga que eliminar el whatsapp oye noto una práctica bien interesante la primera de todo este comunicado la primera oración es la más interesante ahora mismo Elon Musk que está entrevistando a Trump en vivo en Twitter no lo llamaremos x cuando cuando alguien se reasigna el género y cuando alguien se transforma y se cambia de sexo y se vuelve un transformer adopta un nuevo nombre verdad que si y hay de quien use el nombre antiguo de la persona porque se considera que te está refiriendo a ella por su nombre muerto como por ejemplo con la actriz Helen Page se cambió se hizo se hizo cirugías y se metió hormonas y se cambió el nombre a Elliot si tú le dices Helen Page se arma sigue siendo Helen pero tú no puedes decirle Helen Page oh no eso es Elliot Page pero sin embargo están haciendo lo mismo ahí con x ya x twitter transicionó a x no y me imagino que la persona que escribió esto yo lo veo así esa fue la persona que escribió o la prima de ella o de ella no sé no lo no lo sabemos no pero coño o sea de verdad que fuerte que fuerte que fuerte está esto y tú sabes que es más fuerte todavía este que Biden admite en una entrevista que si fue presionado por el partido demócrata para dejar el el cargo no es que vuelvo y repito lo que se ve no se pregunta eso se sabía que a Biden Nancy Pelosi fue allí como la madrina te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar y le hizo el golpe de estado Nancy Pelosi fue a ejecutar el golpe de estado pero el que lo ordenó fue Obama desde el sótano o sea tú te imaginas tener a Nancy Pelosi de suegra que fuerte esa puede acabar una familia pero mira y el que diga no Biden no dijo eso Biden no dijo eso los polls que hemos hecho que es una rata de la rata que hubiera un lado de la rata pero lo que sucedió fue un número de mis colegas en la mesa de la mesa pensaron que yo iba a hurt en la rata y yo estaba preocupado si estuviera en la rata ese sería el tema que te hubiera entrevistar me sobre por lo que Nancy Pelosi decía por lo que se decía y pensaba ahí está con nombre y apellido con nombre y apellido Nancy Pelosi Nancy Pelosi de bueno no puedo decir de Hitman como sería la sicaria Nancy fue la sicaria la sicaria de Biden Nancy fue la sicaria y quien ordenó el golpe de estado fue Obama desde el sótano con el auricular con el micrófono que es que no pero es que exactamente y bueno cuidado fue la que le ordenó el martillazo al esposo también y ese caso ese caso ha sido uno de los más polémicos porque es que tiene un timing perfecto Jorge porque si tú te pones a ver fueron semanas antes que fue que salió el mugshot del esposo de Pelosi por haber que lo arrestaron por manejar bajo bajo los efectos de la entonces esa es una especie de marketing que utilizan a veces los demócratas para tapar sus mismas cosas y lo peor es que la gente se olvida eso es lo que a mí me frustra y por eso es que yo veo personas como esta señora de la campaña de Biden que huyó de Venezuela que sabe lo que es el socialismo que sabe lo que es el comunismo y está aquí pero quieres ver buen marketing ahí te voy a poner el marketing yo creo que estamos en presencia del mejor comercial que ha tenido tic tac en su vida y no pudo explicar de mejor manera la inflación no exacto eso es terrible como la prensa quiere blanquear lo de la inflación como quiere blanquear lo de los precios para absorber a Kamala Harris de cualquier responsabilidad que ya puede tener con eso ahora yo te voy a mostrar algo y quiero que lo escuches vamos a ver si no me deja mal porque esto va a ser completamente improvisado tú sabes que entre toda esta censura y manipulación de los medios y manipulación de plataformas digitales se han dedicado a eliminar cosas ¿no? sí y entre esas supuestamente el asesinato el intento de homicidio de magnicidio a Donald Trump estaba desapareciendo del internet yo quiero que tú escuches esto Alexa ¿cuándo intentaron asesinar a Donald Trump? la fecha del intento fallido de asesinato de Donald Trump fue el 18 de junio de 2016 espera espera dime tú amigo Bonilla ¿qué opinas sobre esto? wow yo nunca yo nunca había visto eso mira esto Alexa ¿quién es Thomas Matthew Crooks? traducido de fandom.com Thomas Crooks era un multimillonario magnate de los medios de comunicación y directores Alexa gracias por nada tus deseos son mis órdenes no mis deseos son que en realidad digan cuando intentaron asesinar a Donald Trump porque esa es la verdad pero estás viendo si tú tienes algún dispositivo de estos en tu casa puedes hacer la prueba le invito a las personas que estén en tu casa que lo hagan que le pregunten que es frío yo nunca había visto eso estoy como estoy como estoy como cuando le contaron el té de Bonilla mira estoy como a Trump cuando le contaron en vivo que había acabado de fallecer la juez del del Supremo Ruth Peter Ginsburg wow this is the first time I'm hearing this I can't believe this y en pleno ahí con la cámara encima de él y él wow quedé frío así quedé yo yo no había había visto había visto eso eso pasar con Alexa pero sí ahí entiendo yo que ahora sabes que por muchas razones pero especialmente para para mantener vivo este esta producción publicitaria que están haciéndole la candidatura de Kamala Harris tras el golpe de estado que le dieron a Joe Biden entiendo yo que si la noticia del intento de Magnificio y de Trump ha desaparecido de los titulares completamente aquí aquí te hemos dejado un ejemplo este sí yo me vengo a dar cuenta fue no no fue con intención sino porque como el FBI no quiere seguir revelando datos yo en estos días pregunté ayer antes de ayer le pregunté sobre las actualizaciones sobre el intento de 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 Magnicidio entonces me sale con ese del 2016 ese intento de asesinato que tuvo Trump y yo me quedé Jorge no hay manera que yo le haya cambiado la pregunta infinidad de todas las maneras posibles y eso no sale increíble y lo peor lo peor de todo es que todavía ya cuánto tiempo va cuánto sabemos nosotros no se sabe si actuó no actuó solo no sabemos nada más se sabe y el que lo quiera ver puede ver puede ir al canal de Benny Johnson porque lo recomiendo Benny Johnson ha hecho un documental de investigación sobre lo sucedido ese día está muy completo y está dando información que evidentemente no va a aparecer en todos los medios de comunicación hay entrevistas hay expertos conversando o sea pero yo te voy a ser muy sincero yo eso creo que va a quedar en el limbo y nos vamos a olvidar de eso o sea la gente se va a buscar olvidar de eso yo bueno yo creo que si es que lo que pasa es que estamos tan cerca de una elección honestamente si si los si los demócratas recuperan la cámara de representantes si esto se va al limbo y se va al olvido si los republicanos recuperan la cámara ¿tú crees que eso pasa? que se vaya al limbo el congreso el congreso pues hay que ver hay que ver está ya voy a pasar preocupado el viernes por tu culpa ¿por qué eres así? pues si sabes cómo me pongo para que me invitan para que me invitan si sabes cómo me pongo ¿sabes cómo me pongo? tú sabes que o sea no se puede descartar te vas a poner como Maca Casado todo es posible no hombre no mira fuera de broma no no se puede descartar del marco de la posibilidad que los demócratas se tomen la cámara retengan el senado todo todo está en juego mira estamos en una etapa de luna de miel que la han extendido dice que luna de miel esto es una película lo que ha montado aquí la prensa y el partido demócrata la campaña de Kemala Harris la campaña de Biden toda esta producción hollywoodesca para elevar a una mujer que Joe Biden literalmente la rescató del zafacón político cuando cuando fue nominado a la presidencia y todo esto porque se comprometió y se echó la soca al cuello porque dijo no mi compañera de fórmula va a ser una mujer y después para ganar Carolina del Sur dijo y va a ser una mujer negra y ahí quedaban ahí eso le cortó el pool de compañeras de fórmula a tres candidatas Kamala Harris quien le acababa de decir racista en la cara a Joe Biden en un debate la congresista Barbara Lee de California la congresista y ahora alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass ambas quedaron descartadas inmediatamente porque tenían sus adyacencias al régimen castrista me parece que Barbara Lee se fue un verano a cortar caña con la juventud comunista en Cuba así que quedó fuera esta otra mujer Karen Bass quedó fuera la gobernadora de Nuevo México quedó fuera porque esto poco se sabe los medios no lo reportaron pero la campaña de ella pagó un dinero para resolver una demanda judicial por hostigamiento sexual cometido por la gobernadora durante momentos de campaña así que ella quedó fuera eso dejó Kamala Harris imagínate tú eso dejó a Kamala Harris y pues ahí Biden se echó el láser al cuello y la sacó del zafacón pero en la primaria ella no llegó ni siquiera a las navidades del 2019 para cuando estábamos comiendo lechón y panetones y pasteles y arroz con andules y todo lo que se come en navidad ya ella estaba afuera ya ella se había quitado con el 1% los demócratas no querían saber de ella pero ahora la elevan ahora le montaron todo el aparato publicitario de Obama es más ahora es que vamos a saber cuál es el peso en realidad de los medios de comunicación en los Estados Unidos porque Kamala Harris era la persona más rechazada dentro de la política de este país y no ha habido demócrata que pueda decir lo contrario y ahorita resulta que es la persona más capaz según ellos ¿tú te acuerdas cuando el artista Shepard Ferry hizo aquella famosa iconografía de Barack Obama el Hope no la imagen de Hope te voy a mostrar algo esto es ahora sí que te voy a llevar a a lo que es iconografía comunista vamos a ver acá aquí estamos déjame buscar acá compartir imagen dale 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 vamos a ver imagen no ves que es una estatua como las de Chávez no es una estatua ahora ahí fueron estatuas en Venezuela solo queda una estatua de Chávez de pie ¿dónde están? adentro adentro del en la isla en la isla de Margarita oh imagínate más custodiada que bueno que no te lo pueden ver Hezbollah Hezbollah tiene eso custodiado fuertemente exacto mira mira la imagen mira la imagen esto es lo que estoy mostrando ahora es la imagen icónica de la elección del 2008 en Estados Unidos esto es Barack Obama esto es bien importante esto lo hizo el artista Shepard Ferry de Los Ángeles Esperanza Obama siempre hay un logo siempre la persona mirando hacia arriba la iconografía comunista él creó esto para Obama en el 2008 y ahora te voy a mostrar la nueva iconografía ay mi madre no, no lo quite ponlo, ponlo para atrás mira esto y el artista Shepard Ferry nos llevó de la esperanza a ir hacia adelante ahí lo tiene el mismo artista le creó iconografía comunista a Kamala Harris y así tú estabas hablando de cuán cuán fuerte la influencia de los medios de la cultura de la iconografía Kamala Harris quien los demócratas no querían saber de ella ahora ella tiene su propia iconografía comunista ahí lo tiene wow así están las cosas mi hermano y lo pronto que ella es una persona o sea como dicen es un camaleón ella es un camaleón ella se adapta a lo que tenga alrededor y lo que tenga que decir ahora que tocaste el tema de sus debates presidenciales y todo eso al principio mira que pagó a coyote para transportar su hijo a través de su país de origen a través del país de México enfrentando un peligro para venir aquí ¿por qué esa madre haría eso? voy a decir porque ella ha decidido que para ese niño permanecer donde están es peor pero lo que hace Donald Trump ha hecho él dice que regresa a donde llegaste de no es reflejante de nuestra América y de nuestros valores y ha que end to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous track to the United States Mexico border do not come do not come do not come and I believe if you come to our border do not come no vengan no vengan y ahorita bueno este vamos a ver qué qué dirá y para cerrar Jorge te tengo uno de tus temas favoritos que es la noticia woke de la semana no deja ver acá tú sabes tú sabes mira tú sabes que celebramos ahorita las olimpiadas bueno unos celebraron ¿no? hombres ganaron el boxeo femenino y se han visto ese tipo de cosas ¿no? una presentadora de ESPN ha sido despedida por criticar la presencia de hombres en deportes femeninos y ESPN para que el que no sepa es parte de Disney sí ¿no? entonces imagínese usted ya la cadena la principal cadena de deporte del mundo está acompañando las políticas Transformers tú sabes exactamente que aquí venga Optimus Prime a competir en el en el deporte femenino no hay problema ya esto esto es la normalización y esto es lo que está permitiendo Kamala Harris porque hay que recordar algo hay que recordar algo bastante Kamala Harris es la mujer que más está respetando a las mujeres hoy en día en Estados Unidos recibe este tipo de personajes en la Casa Blanca los trata como mujeres permite que se junten como mujeres y además te digo algo Jorge y no quiero sonar machista con esto pero yo sí pienso que las mujeres como tal también han sido culpables de esto por el tema de la el sentimiento de culpa o el pobrecito las están dejando a ellas de lado cuando como una mujer no hay la mujer es lo mejor que se ha inventado en el mundo y tú no puedes poner a agarrar a un Toyota Yaris ponerle unos rines de una Toyota Forerunner no queda no queda no nunca va a ser lo mismo por más que quieras decir que es un rústico no lo es no entonces este ya empezaron a votar periodistas que hablen así eso es así ya en el deporte dentro de poco se termina de transmitir a las canchas como se transmitió el tema de Black Lives Matter y eso si va a ser una catástrofe no solo para el deporte femenino sino para el deporte en general es que es que no sorprende porque ESPN fue quien catalizó todo esto desde un principio los transformers lo del transgenerismo lo catalizó desde un principio te recuerdo te recuerdo que en el año cuando el ex medalla de oro del décalo Montreal 76 Bruce Jenner cuando o sea y quizás para muchos de nuestros televidentes no se den cuenta de esto de lo que nos estén viendo ahora pero Bruce Jenner porque lo que ven ahora es el personaje de la Caitlyn Jenner pero Bruce Jenner medallista de oro en el 76 cuando ganó esa medalla de oro Montreal 76 eso era el macho alfa lo tenías en todas las promociones cajas de serial portadas de revistas el porta estandarte de lo que era la virilidad era un Michael Jordan de para este de ese año sí para esa época sí para esa época sí Bruce Jenner o sea para esa época medallista de oro el décalo entonces se envuelve con con la Kardashian y eso fue un desastre le cayó la madre no sé qué le pasó se volvió un desastre y pues como suele ocurrir con las cosas cuando se vuelven woke qué es lo que pasa Mr. President Trump con las cosas cuando se vuelven woke everything woke turns to ok gracias Mr. President Trump entonces en el año que transicionó Bruce Jenner y dijo ahora me llamo Caitlyn Jenner y ahora y se puso implantes en el pecho se dejó crecer el cabello se puso a poner vestidos de mujeres se hizo la cirugía facial para reducirse la quijada y suavizarse su expresión femenina ahora el hombre no transicionó Bruce no transicionó completamente porque le siguen gustando a las mujeres entonces él dijo yo sé que esto es para un público sensitivo pero sí el hombre dijo que se identifica como lesbiano él no se hizo todas las cirugías no se las hizo todas así que aparente y alegadamente pero a lo que voy quédate en la toma Javivi quédate en la toma gracias quédate ahí quédate ahí por favor producción déjeme a Raymond ahí a lo que voy ESPN en el 2000 me parece que fue el 2015 o 16 honra a Caitlyn Jenner como mujer del año por encima de mujeres atletas que habían logrado grandes cosas por encima de una Serena Williams de una Ronda Rousey en artes mixtas marciales por encima de tantas mujeres atletas tantos modelos de superación ESPN ESPN fue el supuesto y ortrora líder mundial en deportes fueron los primeros que validaron culturalmente este fenómeno del transformerismo en Estados Unidos de América así que en nada sorprende que ahora 7, 8, 9 10 años después el tiempo que fue que empiecen a despedir Sam Ponder no es la primera ella es una de tantas o sea salieron de Sage Steel han movido otras personas que defienden el deporte de las mujeres pero esto lo que prueba es algo que hemos dicho comúnmente en nuestro show de radio esta es la podredumbre cultural que trae el nuevo comunismo a este país si estamos bajo asalto del comunismo tal cual pero no es el comunismo puro y duro leninista estalinista de tomarse los medios de producción de capital sino que es un modelo más al estilo chino de tomarse los medios de producción de cultura pero cuando te toman los medios de producción de cultura y como haces eso es con el adoctrinamiento universitario y escolar y K-12 y tienes generaciones de escuelas pompeando estudiantes alumnos woke para la calle esos woke se toman la cultura y se toman todas las instituciones y las carcomen desde adentro y así es como tú ves un ESPN honrando a un hombre que literalmente hace cinco meses empezó a vestirle mujer y lo honra como mujer del año o sea que a mí todo esto para decirte que esa poder de los hombres de los Sam Pander en nada sorprende es que lo que están lo que están fomentando es el la formación por decirlo así de alguna manera de personas que no tengan autocontrol personas débiles de mente que quieren intoxicar y acabar con las figuras tradicionales de la familia la figura tradicional de la masculinidad sobre todo sobre todo que no que no y que quieren dejar de lado a la figura femenina y wow o sea como no darse cuenta que esto está que esto está mal o sea es muy es que la gente también es como que no han creído no creen que eso pase están como que en ese en ese en ese cuadrado que es cuando la gente dice no vale yo no creo ¿entiendes? entonces este bueno no vale yo no creo eso decir el venezolano con todo lo que está pasando en los 90 no aquí esto no va a ser Cuba nosotros no somos Cuba ajá y te llega un loco de estos que es exactamente eso están buscando crear personas débiles de mente cuando tú y cuando tú generas personas débiles de mente ¿qué pasa? una persona sin autocontrol ¿qué hace? es un tirador masivo es un violador cuando enseñas a los hombres a no ser hombres a no adecuarse a lo que es la masculinidad tradicional y porque uno como hombre tiene un deber siempre vas a tener un deber tú ves los tipos los que trabajan en el Titanic que tú tú creías que mucha gente no se quería saltar e irse corriendo de ahí pero ¿quiénes se quedaron? hubo gente que se quedó para salvar a otras personas cuando tú y este 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 grupito de de feministas porque yo también siempre digo que el feminismo es el claro ejemplo de lo que no es saber escoger a tu enemigo y ese el feminismo viene en parte dentro de este nuevo comunismo que están impulsando satanizando la figura del hombre después tú ves esas mujeres que eran 100% feministas pro aborto y no sé qué llegan a los 60 70 años y están viviendo solas con un gato este lamentándose de que no pudieron haber tenido familia porque pensaron que el hombre era el enemigo pero entonces esa es la gente que mayor injerencia está teniendo nuestra política pública como dijo J.D. Vance exactamente entonces claro J.D. Vance sale y dice lo contrario y quieren acusarlo de raro pero justamente los raros que están acusando lo de raro a él son tipos que este que el el votante promedio de Kamala Harris ¿no? son son así pues mira no 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 que él va a hacer no 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 pero esto eso son los que eso es lo que están creando eso es lo que están creando y bueno Jorge la conversación podría pasar horas acá si yo sé que tú tienes que salir yo también debería salir este nuevamente un placer tenerte acá en el podcast si seguimos más tiempo nos metemos en problemas si no bueno a este punto ya si todo cambia aquí a dos años buscan en los archivos y ven este video compañeros de celda tranquilamente de ahí podemos hacer grabamos algo desde allá desde la cárcel con el el Javibi y el Boris este por delitos de odio Jorge un placer haberte tenido como digo siempre esta es tu casa ¿cuáles son tus redes sociales para que te sigan? bueno estoy en instagram arroba jorge bonilla en instagram arroba jorge bonilla y me pueden seguir en x y en rumble arroba bonilla jl tú si lo llamas x no lo vas a llamar exacto reconozco la transición así que en x y en rumble arroba bonilla jl en facebook arroba jorge bonilla oficial eso es jorge bonilla oficial con dos jefes en esos medios sociales se transmite diariamente el show de jorge bonilla que transmite también por radio libre 790 bueno de 2 a 5 horas del este de 2 a 5 y tienen bastante té de bonilla este todos los días por otro lado yo los invito a seguirme en las plataformas de redes sociales como arroba sarmaidana y también a que sigan arroba voz guión abajo us en todas las plataformas de redes sociales si quieren mantenerse informados y este contenido no solo ahorita está disponible en youtube también está disponible en roku apple tv far tv y próximamente lo van a tener aquí en sus móviles así que nos vemos la próxima yo soy raymond azar estamos terminando esta reunión de emergencia de emergencia de emergencia de emergencia